Cada vez hay más secuestros, más asesinatos, más violencia. No solamente el ejercicio de la violencia, sino con la espectacularización de la violencia como instrumento para generar temor. ¡Gracias! No tenemos otra solución, que juntarnos entre nosotros y formar una asociación. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa, asociación, delincuosa. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa, asociación. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa, asociación, delincuosa. Asociación, delincuosa, asociación. Ellos cometen, muchos escriben, es el nombre del guardia social. Ellos cambian nuestras conductas, ellos limitan la forma de ser. Hacen sus leyes a sus conveniencias, el Estado es el culpable de toda esta situación. No nos queda otro camino, no tenemos otra solución, que juntarnos entre nosotros y formar una asociación. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa. El Estado es el culpable de toda esta situación. No nos queda otro camino, no tenemos otra solución, que juntarnos entre nosotros y formar una asociación. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa. Hacen sus leyes a sus conveniencias, el Estado es el culpable de toda esta situación. No nos queda otro camino, no tenemos otra solución, que juntarnos entre nosotros y formar una asociación. Asociación, delincuosa, asociación, delincuosa.